El cielo No sé por qué nada se ha dado otra vez Como su mar, como su océano Veo tus ojos al sombrero Que se saldrían a despertar Quiero salvarte del innante Viento delante del mar Lo de mal Fuimos Todo y nada al mismo tiempo, yo lo sé Estuvimos Sé que lejos del futuro Ahora sé que estoy aquí Siempre amando lo que mal me sé Llenan el cielo La que te regalaba cada noche Miren una estrella Las promesas que no sé cómo puedes ver Veo tus ojos al sombrero Que se saldrían a despertar Quiero salvarte del innante del mar Quiero salgarte del innante del mar Quiero volver al otro mar Lo de mal Estuvimos, todo y nada al mismo tiempo yo lo sé Estuvimos, sé que lejos ser tu hora sé Que sólo voy a ir, si no lo doy lo que mal me hace Vivo, el sueño de siempre hecho realidad Estuvimos, todo lo que siempre hice y más lo sé Ya lo tengo como la primera vez